Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video más, prácticamente el último video del año 2021 y solamente es para desearles un excelente 2022. Espero que todos sus propósitos se cumplan y que mejor estrenando un Volkswagen el próximo año. Recuerden suscribirse a este canal porque amigos vamos a tener más sorpresas para el 2022, muchísimo más videos y lo mejor es que vamos a tener toda la información y todas las facilidades para ustedes para poder estrenar un Volkswagen 2022. Se vienen muchos cambios, muchas cosas positivas para este 2022. Entonces amigos, hay que disfrutar este último día y seguramente nos vamos a ver muy pronto aquí en la agencia y estrenando su próximo Volkswagen. Mi nombre es Kio, amigos, y agradezco a todas las personas que han estrenado un coche con nosotros y a todos los suscriptores también. Si tú no lo has hecho, es hora de suscribirte. Síguenos en todas nuestras redes sociales, TikTok, Instagram, Facebook, aquí en YouTube porque tenemos muchas cosas para todos ustedes. Me despido, amigos. Espero que la pasen súper bien este día y nos vemos muy pronto el próximo año. Bye.